El inicio de este viaje por el campo nos ha traído experiencias maravillosas y lugares increíbles. Por eso hoy nos encontramos en este recorrido desde la vereda La Tipa, en la finca La Primavera, en el municipio de La Belleza Santander, para grabar y para mostrarles a todos ustedes el procedimiento que se lleva con el cultivo de cacao. Amigos y amigas, sean todos bienvenidos a este nuevo episodio de Campo Vida. El día de hoy, Don Wilson Suaterna, cacao ocultor y concejal de La Belleza Santander, nos ha facilitado su finca para que llegue a todos ustedes este programa. Estamos ubicados en La Belleza Santander, en mi finca llamada La Primavera. Tenemos acá, contamos con cultivos, tengo cerca de 10.000 árboles. En este momento nos encontramos en un cultivo de cerca de 3.000 árboles. Con una productividad efectiva, más o menos tiene de su potencia productiva 6 años, que está en plena producción. Entonces acá tenemos el cacao 51 y ustedes mirarán las calidades de árboles y la cosecha que nos estamos preparando para este nuevo año. Tal vez muchos de nosotros hemos escuchado la palabra clonar o injertar. Y hoy les mostraremos cómo se aplica esta técnica en el cultivo de cacao para mejorar su variedad, su productividad y mejorar su rendimiento. También les mostraremos dos de las formas más comunes que se utilizan en la región a la hora de injertar una planta de cacao. La injertación es un proceso que se lleva con muchos cultivos para mejorar su calidad y rendimiento. Y el cultivo de cacao no es la excepción. Este proceso consiste en utilizar un patrón que se adapte a las condiciones de suelo en donde tendremos nuestro cultivo, utilizando también una yema o vareta de buena variedad que enlazada con nuestro patrón nos den árboles de excelente calidad y árboles muy productivos. El primer método que es por yema de aproximación o pechito con pechito se realiza principalmente en árboles que tengan entre 6 y 8 meses de siembra para así garantizar una mejor efectividad a la hora de hacer el procedimiento. A continuación Don Wilson nos va a explicar paso por paso cómo se hace un injerto de yema de aproximación o pechito con pechito. En este momento nos vamos a disponer a hacer un clon de yema. El primer paso es desinfectar las herramientas para tener una buena efectividad y emprendimiento del clon. Enseguida vamos a cortar la yema. Tiene que ser una yema que no esté activa para hacer el clon de yema en este arbolito. Este clon es el que vamos a hacer en este momento. Buscamos el árbol que quede hacia la parte de arriba porque por esta parte de abajo nos queda en curva y no daría prendimiento. Entonces hacemos la siguiente corte. Hacemos un corte, tratar de hacerlo lo más perfecto que se pueda para que tengamos la efectividad. Entonces tomamos una medida, más o menos aproximadamente lo que es el clon. Entonces cortamos acá y cortamos acá hacia la parte de arriba. Entonces después le hacemos una limpieza a la superficie que quede cerca a la madera. Listo. Ahora cortamos el clon que vamos a prender, que quede la mitad, más o menos aproximadamente la mitad de la madera en corte. Y entonces lo amarramos con vinipel. De manera pues que quede lo más bien apretado y que no se le vaya a entrar el agua. El vinipel también sirve para esto, para cierto. Ahí ya hicimos un clon de yema. Ya quedó hecho en el instante el clon de yema. Bueno, este es un clon de yema. Tiene aproximadamente 45 días desde que lo pegamos hasta ahorita que ya está en prendimiento. Lo que toca hacer ahora es comenzar a que el clon se active. Entonces para que este clon de yema se active tenemos que hacer este corte en este árbol. Se pega la cámara. Tenemos que hacer este corte en este árbol para que él active su fuerza en su totalidad. Entonces le hacemos este y le dejamos así para que él active sus ramas y ya este pierda fuerza. Eso sería como él. Y ya enseguida iría el proceso de despatronaje. Despatronaje ya se hace sobre esta área con un cicatrizante que es parecido a este. Este es un cicatrizante que se le echa al arbolito para que no se dañe ni le entre ninguna enfermedad. El segundo método es la injertación por leyo grueso o malayo. Esta se lleva a cabo cuando un árbol tiene avanzada edad y comienza a ser improductivo. Su característica es que se puede utilizar una yema o vareta mucho más gruesa que nos va a garantizar, unido al sistema radicular desarrollado que tiene nuestro patrón, una mayor efectividad y una producción en el menor tiempo posible. Para iniciar para hacer un clon de malayo, un malayo es lo que vamos a hacer en este momento. Entonces desinfectamos la herramienta. Este sería la vareta para hacer el clon. Esa es una vareta que tiene un poquito más activada sus yemas. Se corta por ahí entre 10 a 15 centímetros de largo. Entonces por primera medida nos disponemos, buscamos la parte del árbol donde se deje trabajar lo más mejor posible. Le hacemos un corte de esta manera y le cortamos un poquito. Enseguida le hacemos un corte en cruz, que se lo hacemos acá. Y le abrimos tanto con la cáscara hacia los lados. Ya. Ahí. Ahora cortamos acá. Y lo metemos acá. Y lo empujamos. Y lo empujamos. Y acá metimos. Ya. Listo. Y listo. Y le amarramos. El cordón va. Lo he hecho un poco así, que no vaya a soltar. Y lo amarramos. Amarramos hacia abajo, hacia arriba, para que el agua no nos vaya a entrar, porque si este malayo se moja, no hay nada de efectividad de prendimiento. Este malayo tiene que soltarse entre 28 y 30 días aproximadamente. Ahí ya. Ahí ya. Ahí ya. Ahí ya. Ahí ya. Creo que no se moje. O sea, por eso lo amarramos uno de abajo hacia arriba. Listo. Ese es el malayo en aproximadamente 30 días. Ahí ya está para soltar. Ese sería el proceso de la injertación por malayo. Estas eran unas tierras boscosas, llenas de maleza y en este momento las transformamos nosotros a cultivos productivos. Tengo cerca de 10 hectáreas en siembro. Aproximadamente estoy produciendo el 50% de mis cultivos y estamos con más proyección a sembrar más cultivos de cacao porque realmente esto es un futuro para nuestro bienestar y para nuestros hijos y nuestras familias. En mi finca me siento satisfecho. Es un lugar muy agradable. Nosotros mismos producimos para mantenernos en nuestro campo. Producimos el cacao que nos da el beneficio para nosotros comprar nuestro mercado, nuestras verduras, todo lo que necesitamos para pagar nuestros obreros. Realmente yo me siento muy bien, muy satisfecho con lo que está produciendo mi finca en este momento. Y la invitación, que siembren cacao, que se motiven, que miren la productividad del campo, la vida que tenemos nosotros acá para seguir progresando en nuestros territorios. Les hago una invitación a las personas que tienen dudas sobre nuestros productos, sobre nuestros cultivos, para que se motiven a sembrar cacao en nuestros territorios. Que vengan, miren, revisen estos documentales que estamos haciendo para que se den de cuenta que este es el futuro de nuestros hijos, el futuro del campo y la vida de nuestros campesinos. Nos despedimos con esta hermosa vista de la Cuchilla de la Tipa en el municipio de La Belleza Santander. Agradecemos a las personas que hicieron posible que este programa llegara a todos ustedes. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales, en Facebook como Campo Vida Oficial, en Instagram como arroba camporayalpisovida2020 y los invitamos a suscribirse a nuestro canal de Youtube, Campo Vida. Próximamente traeremos para ustedes más sobre esta maravillosa ruta del cacao. Nos veremos pronto en un nuevo episodio de Campo Vida. ¡Gracias!